La subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaria de Gobernación dio a conocer a los tres finalistas para presidir la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Informó que los tres finalistas para la titularidad del organismo son Leonor de Jesús Figueroa, extitular de la Unidad de Apoyo a Migrantes de la PGR, Carla Quintana, directora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Juan López Villanueva, director de promoción y vinculación del programa de atención a víctimas del delito de la CNDH. Ante esto, se prevé que el día de mañana se dé a conocer al aspirante ganador después de que se realizaron diversas entrevistas a los 11 candidatos que se propusieron para estar al Frente de este organismo, Carla Quintana, directora jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es quien cuenta con el mayor número de respaldo de organizaciones de la sociedad civil, así como Juan Villanueva. Se espera que para el mediodía del viernes se dé a conocer el nombre del ganador y que estará al frente de la comisión que quedó a Cefala el pasado mes de enero.